Trabajar en condiciones de sequía y adaptarse a los impactos del cambio climático devienen prioridades para los ganaderos de las tunas. En este territorio oriental existen dificultades en el abastecimiento de forrajes, agua y plantas proteicas para los animales durante los meses de calor y de escasez de precipitaciones. Esos aspectos centraron los análisis del activo municipal de las unidades empresariales de base y VPC, presidido por el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura. Directivos, productores y representantes sindicales del sistema agropecuario local se pronunciaron por incrementar la construcción de tranques y depósitos para almacenar agua, así como el aprovechamiento de residuos de cosechas para la alimentación de las reces. Elementos palpables en el centro de cría artificial ubicado en la zona de la Veguita. Aquí los terneros de destete reciben una atención adecuada con balance dietético las 24 horas del día. Acompañado por los máximos dirigentes del partido y el gobierno de la provincia, Machado Ventura recorrió otras obras sociales que se ejecutan como parte del programa de identidad y desarrollo tunero. Entre los más significativos, el mercado ideal, la reguladora y el parque temático. Ubicado en las proximidades del Hotel las Tunas con amplios espacios para el senderismo y la recreación a cielo abierto. Machado Ventura estuvo también en la comunidad agrícola Fernando Chenar Piña, una escuela al campo devenida en 77 apartamentos para los campesinos y trabajadores de la zona. Desde las Tunas, Robiel Proenza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.